Jordi, esa está en versión 1. Ok. Bien. Esta propuesta busca modificar el procedimiento que ya tenemos en el PDP respecto de el procedimiento de elección de los moderadores. Por no repetirnos mucho y por no repetir parte de lo que en realidad esta mañana ya se ha comentado, aunque no es el mismo caso, pero es parecido, hemos visto un ejemplo que ya ha ocurrido en otras ocasiones y que evidentemente cuando algo se repite hay que ponerle soluciones, que se utiliza la lista a pesar de que está contraindicado para realizar actos en contra del procedimiento electoral y del propio objetivo de la lista, que es exclusivamente la discusión de políticas o de ideas de políticas. Entonces, básicamente lo que he hecho es el texto actual tal cual está, modificarlo y cambiar los siguientes puntos y no voy a detenerme en explicarlos, lo dejo para si luego ante las dudas concretas se puedan explicar uno a uno. Por cierto, ¿cuántos han leído la propuesta? Me gustaría que levantaran la mano aquellos que la han leído. ¿Dos personas en la sala? Bueno, ok, ¿qué cambios se han hecho? Pues los cambios, o qué cambios estoy proponiendo, los cambios es un tema de incompatibilidad. Me parece que no es muy lógico que haya un moderador que por ejemplo sea miembro del board de ICANN, creo que son cosas como muy evidentes o que sea board de 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 entonces de alguna manera poner explícito que hay incompatibilidad de cargos y que si alguien que está de moderador es elegido como miembro del board pues debe de de deceder uno de los dos cuál pues será su a su decisión. Otro es diversidad geográfica. Creo que esto ya lo tenemos en otros casos por ejemplo para el board y creo que si hay dos puestos de moderador lo ideal sería siempre que haya candidatos que sean de dos países diferentes. Creo que es es sano lo siento Tomás porque si se aprueba perjudica uno de los dos pero pero bueno tampoco se trata de que dimitan en el en el en el instante no se trata de eso. Bien creo que se está pidiendo actualmente lo estoy diciendo de memoria creo que se está pidiendo el apoyo de un de un miembro yo creo que no estaría de más que en lugar de uno haya por lo menos dos porque convencer a dos personas de que te apoyen creo que dan un poquito más de peso y de tal que tampoco quiero poner cinco personas o diez pero creo que dos personas es lo mínimo que se puede pedir. Ahora mismo un moderador y eso no quiere decir que esté haciendo mal su trabajo pero un moderador puede ser reelegido indefinidamente creo que es una cuestión de salud de sanidad no sé cómo llamarlo que un moderador pueda estar dos años ser reelegido otra vez más es decir estar un máximo de cuatro años pero si hay otros candidatos que tenga que descansar por lo menos un año si no hay otros candidatos el mismo procedimiento permite que pueda seguir ejerciendo su cargo porque le puede nombrar el BOAR esto está actualmente es decir eso no lo cambio otra cuestión importante es que tanto los candidatos como los votantes ahora mismo pueden ser candidatos o pueden votar por un candidato simplemente con apuntarse el día apuntarse a la lista el día que se abren las elecciones y me parece que no es muy lógico me parece que alguien que quiere postularse a candidato a moderador debe tener una experiencia mínima que bajo mi punto de vista es el tiempo medio entre dos LACNICs que son seis meses digo tiempo medio porque varía un poco pero más o menos es decir alguien que quiera ofrecerse voluntario a la comunidad tiene que conocer por lo menos el funcionamiento de la lista no estoy diciendo que tenga que haber participado en los eventos ni siquiera eso pero por lo menos sí que conozca el procedimiento de la lista y eso se demuestra habiendo estado registrado en la lista por más de seis meses ¿ok? y exactamente igual lo que no me vale es que alguien que se acaba de apuntar a la lista apunte a 100 amigos y le voten 100 amigos creo que es de nuevo una cuestión de salud de nuestra democracia por llamarlo de alguna manera creo que es importante que un candidato aporte información que la comunidad pueda decir si este señor realmente tiene interés en ayudar en apoyar tiene ideas tiene sugerencias y no simplemente que diga ah sí yo quiero ser candidato y me apoyan dos y ya está sino que de alguna manera demuestre que va a ser colaborativo en el proceso de algún modo por eso además creo que esa información debe de ser facilitada públicamente una vez que se abre la votación es decir que cuando todos los candidatos hayan sido verificados pues que LACNIC anuncie esas informaciones y facilite una página web donde está la información de los candidatos esto es algo que no me lo estoy inventando que se hacen otros procedimientos electorales de toda nuestra comunidad y luego he ajustado un poco los periodos no se trata de cambios radicales pero sí de atendiendo a los cambios que estoy proponiendo creo que se pueden ajustar los periodos y cumplir una especie de cronograma digamos como el que presento en pantalla la idea sería que se mantiene la fecha de ratificación que es inmediatamente al finalizar el foro público y tres meses completos antes que a veces serán tres meses a veces serán tres meses y medio dependiendo de cuándo sean las fechas de LACNIC lo quiero hacer coincidir para que sea más fácil simplemente para el procedimiento del staff lo haga coincidir con el día uno de tres meses antes y a partir del día uno hay un mes natural que me da igual que ese mes tenga 30 días que 31 no cambia el proceso pero es para hacerlo más fácil que sea mes natural para la presentación de candidaturas luego hay 10 días una vez termina la presentación de candidaturas para anunciar los candidatos y abrirlos a consulta pública se publica la información de los candidatos y tenemos una primera ronda de votación de siete días y en el caso de que haya empate habría una segunda vuelta de otros siete días y luego sigue como lo estamos haciendo ahora esto es básicamente el cambio que estoy proponiendo cambios concretos los que estaban en la diapositiva anterior cronograma ajustado para permitir adaptarse a los cambios que estoy proponiendo como referencias bueno pues hay otros procedimientos en la comunidad que siguen cosas parecidas tampoco se trata de centrarse ahí y bueno ahí está creo que tampoco hay análisis de impacto en este caso no hay análisis de impacto del staff por lo cual por mi parte ya sería cuestión de resolver dudas gracias Jordi si como lo comentó Jordi no hay análisis de impacto por lo que fue una de las últimas propuestas que se publicó en el 18 de perdón no tengo la fecha en la mano así que vamos directamente con los comentarios adelante Ricardo Ricardo bueno no estoy de acuerdo con la propuesta tengo algunos comentarios acá pero antes quería hacer una pregunta y tomar el tiempo mío para que Jordi lo conteste un de los puntos es que no se permitiría a empleados de los NIR participaran de la elección quisiera saber por qué por lo mismo que decía de las incompatibilidades yo no creo que sea razonable que alguien que está en el BOARD de ICAN o del propio LACNIC o del BOARD de un NIR o que sea un empleado de LACNIC que ya es así un empleado de LACNIC no puede participar del proceso pues exactamente pienso que los empleados de los NIR tampoco deben de poder participar del proceso creo que son entidades simétricas y que unas funcionan en coordinación de otras y creo sinceramente creo que no es sano bueno estoy en contra no son no son lo mismo son hace algunas partes en parecido pero no son lo mismo no veo incompatibilidad no sé por qué ser más restritivo porque incluso las personas de los NIR aportan mucho al proceso como un todo tiene un papel importante desde la creación de LACNIC no veo por qué ser tan restritivo en ese punto incluso si comparamos la propuesta tuya con lo que ya pasa en otros RIR incluso el RIP mucho más liberal y no veo por qué la restricción tan grande en nuestra región estoy en contra de eso hay también un punto que indica que se considera incumplimiento de la UP del uso aceptable de la política si uno afín al candidato hace una propaganda puede ser complicado identificar que fue una persona afín y que no fue alguien que hizo intencional o si tampoco falsificó el EMI eso viene porque ha habido un caso precisamente en la última votación exacto puede ser complicado puede ser difícil quizás imposible de probar y ahí se perjudica una persona que quizás fue inocente Ricardo si me permites contestar al otro que comentó Ricardo a ver evidentemente esta propuesta ha tenido muy poco tiempo de discusión en la lista se publicó unos 10 días antes me hubiese gustado recibir este comentario en ese plazo pero en cualquier caso tampoco me hubiese dado tiempo a actualizar una nueva versión ya hubiese sido pedirle mucho a la CNIC que lo publique justo el mismo día que vence el plazo pero en cualquier caso te comento si la comunidad en la lista comenta que está de acuerdo con lo que tú dices yo no tengo ningún problema en modificarlo es decir precisamente este proceso y creo que he demostrado en muchas ocasiones que escucho todos los comentarios y evidentemente aquellos en los que no estoy convencido no los cambio pero si se me convence no por mi opinión sino por la opinión de muchos yo lo cambio esto mañana mismo esta noche si quieres ahora para eso hace falta que la comunidad se registre en la lista si no está registrado y diga creemos que Ricardo tiene razón que no debe de haber esa incompatibilidad y entonces yo lo quito mañana mismo gracias Jordi bueno ahora antes de en dos minutos se anuncia la asamblea entonces vamos a medir la temperatura en esta oportunidad los que estén a favor de esta propuesta por favor levanten la mano muchas gracias por favor los que estén en contra de esta propuesta perfecto muchas gracias nos vemos mañana en el foro a las nueve con las otras cuatro propuestas que tenemos ha sido un foro muy ordenado gracias a todos por participar gracias a todos gracias a todos aplausos aplausos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos